hola amigos bienvenidos a un vídeo más ahí si le aparece se ve bien claro miren mi mamá está calentando sus tortillas yo me estoy comiendo una y ahí en la estufa no se puede y no tiene el mismo sabor sabe por qué? sabe por la leña ojalá la va a llevar a mi papa y ya me voy a quedar calentando más tortillas yo no sé quiénes han probado tortillas así bueno anteriormente porque no sé si en Estados Unidos pues calentan así tortillas yo creo que no, allá no hay ni tortillas más que unas tortillas pero creo que son las de harina pero son diferentes y también esas son tortillas de maíz y como mi mamá acaba de terminar de cocer frijoles me está calentando acá unas tortillas a mi papá miren como se cocen acá como huele bien rico el olor que tira es bien no sé a mí me gusta bastante vamos a poner una por acá por acá tiene unos aquí coce unos plátanos mi mamá bueno no vayan a pensar que no sirven sino que como son a la brasa que se enfríen ahí está su comida de mi mamá miren frijolito a ver pero bien rico el frijol con arroz a veces hasta el oso viene a buscar arroz con frijol aquí el oso es pero usted no come mucho arroz o sea hoy voy a comer un poquito porque dicen que hace mal será pero usted mamá como se siente con pongamos así con la dieta que lleva que no come ya todo lo que comía antes como como siente usted su salud no su salud digo yo como lo siente que ha mejorado más o ya no es como como estaba anteriormente pero ahí a veces así como que a veces cuando cuando la fuimos a visitar ahí en el sanatorio y no la señora le llevó tortilla fue como dice me llevaban solo este calditos de fideos y eso es ajá y tiene harina el fideos harina sí y usted dijo me dijo mamá no coma eso me dijo le voy a comer el ensalado ay que bueno y ella me llevó este ensalado y después el otro día me llevaste el bosque entonces la comida que que me estaba dando ya casi ay se fue la luz hoy sí ay gracias a dios regreso porque si no un calor que no se aguanta bueno si llueve baja un poco el calor pero si nada más así como llueve un poquito este no solo se alborota el calor mi mamá está calentando luego estos días porque ya va a empezar a llover a mi papá mi papá está comiendo por allá junto con el dylan el dylan ahí está comiendo solo que no lo voy a molestar porque es un patojito que aquí estoy aquí estoy aquí estoy ya viene el agua mamá escuche ay ya se lo voy a dar ahí se fue vaya es tu comida ven al dylan ve abrázalo abrácelo pues esto hace el dylan cuando viene aquí a la casa abrázalo así no cárgalo bien un abrazo bajalo despacito despacio despacio bueno ahí tenemos al dylan ve acá viene siempre a visitar a sus abuelitos y la luz como que hoy sí se fue de una vez no no como que aunque se quiera ir la luz vean el dylan cuando viene acá se distrae bastante bueno ahí en la casa casi mira mucha tele y no sé le va a hacer daño a sus ojitos agárselo bien este gatito es de la de la medali yo creo que ya lo mostraron en un video ya lo mostraron va mamá ya lo han mostrado como se llama de veras como se llama no tiene estoy grabando al dylan que está comiendo ahí está la neili dando de comer al dylan va que se la neili dice que quiere bastante al dylan dice que le va a regalar algo va que se acababa de regresar el trabajo vos acabas de ir a bañarte cuando yo me salí no antes para es que la neili y el dylan no se llevan yo se llevan también no sea mentira la neili siempre que venden lo empiezas a cargar bueno ayer vino el dylan y las veces que hemos venido siempre a ver al dylan tal vez porque es el más chiquito pero cuando venden a judy lo dejan por un lado no siempre lo cargan ya no se deja como ya no está chiquitillo así que no pueda caminar ah pero si estuviera aprendiendo a caminar ay dios ahí si se estira ah pero si se deja cargar mientras te lo lleves para la tienda si no te lo llevas el no se deja que es muy solo se va si hay dinero neili como se llama el gato no tiene nombre canche donde anda miren dylan comiendo su frijolito a el saber porque le encanta bastante el frijol al oso el oso el dylan que más a quien le gusta bastante el frijol con arroz a quien me va a la casa al oso le gusta el wilder también el minor también le gusta a los tres les gusta hay varias personas que casi no les gusta el frijol es que hay frijol negro frijol blanco frijol colorado frijol filoy rojo también hay mama yo si no he probado ah es el colorado ah y el gato de ese ahí está ahí queda concentrado no come a veces casi no come así ya comió ah que la neri y la mamá y la mamá donde está ah ah desde que vine solo una vez he mirado al gato mío a ver dónde está es que como ya está viejito el maradonio ya entre más cómo se llama más más enojado se pone más grande más enojado miren este no vayan a pensar que no ha comido él ya comió miren ve es tan bonito cuando el blanquito esté viejo como el mara este va a estar como él verdad ahorita está bien chulo de la neri ajá porque es solo concentrado si está bien bonito cuántos meses tiene el gato mamá de la neri noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre 11 meses tiene de estar aquí 11 meses septiembre entonces un año un año un año tiene entonces de estar aquí mamá viene la lluvia ve miren cómo hace a ver ajá un año tiene un año tiene tu gato miren cómo hace ahí abajo mi papá grabó una vez un video del gato no vas a comer ¿te has comido fijol con arroz? no siento que hoy comí mucho ¿qué comís? la neri dice miren pues la neri dicen que bueno la neri misma dice que ella está gorda pero ahí comenten la neri no está gorda sino que vos tenés cuerpo tener cuerpo y estar gorda si bajaba 100 pero bajaba 100 ¿cómo va que la neri no está gorda? 15 después tiene cuerpo bonito ¿qué? ajá 20 127 26 no quiere que le pongan una libra amor yo le digo a la neri que tienes que aprender a comer saludable mira yo ya bajé una libra ahorita 139 pesos y mi mamá 162 163 163 163 ah ya bajó bastante 164 164 ¿cuánto dijo? 168 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 179 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 bueno entonces vamos a dejar el video por acá y miren el Dylan está viendo ahí caricaturas pero nada más un rato de ahí le quito el teléfono porque ya está empezando a llover miren como hace, ya miren el cielo